Yo quiero luz de luna para mi noche triste Para pensar divina la ilusión que me trajiste Para sentirte mía, mía tú como ninguna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Yo siento tus amarras como garfios, como garras Que me ahogan en la playa de la farra y el dolor Si llevo tus cadenas arrastradas en mi noche calleada Que sea plenilunada, azul como ninguna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Si ya no vuelves nunca, provincialita mía A tu selva querida que está triste y está fría Que al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Yo siento tus amarras como garfios, como garras Que me ahogan en la playa de la farra y el dolor Si llevo tus amarras como garfios, como garras en mi noche calleada Que sea plenilunada, azul como ninguna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Que sea plenilunada, azul como ninguna Nos tenemos que decir adiós porque quizá jamás En la vida te vuelva a encontrar Nos tenemos que decir adiós porque esta vez será Nuestra última noche de amor Capullito de rosa que tienes para mí Corazoncito mío Tengo que partir aquí dentro de mi alma Está lloviendo como lluvia de llanto Lágrimas de amor Está la madrugada, ya empieza a amanecer Pero en mi triste vida Parece anochecer Aquí dentro de mi alma Está lloviendo como lluvia de llanto Lágrimas de amor Está lloviendo como lluvia de llanto Ya empieza a amanecer Ya empieza a amanecer Pero en mi triste vida Parece anochecer Aquí dentro de mi alma Está lloviendo como lluvia de llanto Lágrimas de llanto Lágrimas de amor Lágrimas de amor Lágrimas de amor Ya no estás Y no puedo dejar de mirarte Pero voy a buscar la ocasión Para cambiarte Y dentro de unos días Tan solo quedará Un recuerdo piadoso Porque en verdad me dejas El grato sabor De un pasado dichoso Buscaré otra cara Para que a ti se parezca Pues no voy a insistir Con mi amor Si no lo quieres Y que sepan las otras mujeres Tu cariño se queda conmigo Cambiará de sabor venido Pero no se muere Buscaré otra cara La cara que a ti se parezca Pues no voy a insistir Con mi amor Si no lo quieres Y que sepan las otras mujeres Tu cariño se queda conmigo Cambiará de sabor y de nido Pero no se muere Me ayudaste ya Y aunque estamos bien Que no es por demás Que no es por demás Que yo te pida Que ya no te vayas Nunca, nunca de mi vida Que no estar contigo Significa naufragar No te vayas No te vayas No termina la misión No te vayas No te vayas No te vayas No termina la misión No termina la misión de tu destino No dejes esta dicha en el camino No te vayas Que falta lo más bello Que falta lo más bello del amor No te vayas No te vayas No, que ya tomo su rumbo Mi marquilla Parece que diviso ya la playa Ayúdame a llegar Hasta la orilla Sell No ejes Que falta lo más bello Quelance Yo te vayas Lo más bello Que vas a mojar Selva No te vayas No te vayas No te vayas Cuando puedan mis noches hablarte, y logren decirte lo que eres en mí. ¿Qué de cosas irán a contarte? ¿Cuántas otras sabrás tú de mí? Que te quiero, sabrás que te quiero, cariño como este, jamás existirá. Que mis ojos jamás han llorado, como aquella tarde que te dije adiós. Que deseo volver a tu lado, quererte conmigo, vivir nuestro amor. Que te quiero, sabrás que te quiero, porque eres mi vida, mi cielo y mi Dios. Que deseo volver a tu lado, tenerte conmigo, vivir nuestro amor. Que te quiero, sabrás que te quiero, porque eres mi vida, mi cielo y mi Dios. Soy feliz dentro de la verdad, y si tú mientes, vaya tú. Como quiera yo en tus labios, tengo besos, y en tus ojos tengo luz. Todo aquel que se enamora, siempre lindo cuando canto, cuando llora. Y por eso yo en tus labios, soy dichoso, porque estoy enamorado. Los demás solo recordarán, todo lo malo que hay en ti. Pero yo te quiero tanto, que confundo tu verdad con tu mentir. Y aquí tienes mi cariño, que ha curado por fin de tantos madres. Y aquí está mi alma, vaya tú, si no aprecias lo que vale. Todo aquel que se enamora, siente lindo cuando canto, cuando llora. Y por eso yo en tus labios, soy dichoso, porque estoy enamorado. Y por eso yo a tu lado, soy dichoso, porque estoy enamorado. Y aquí tienes mi cariño, que ha curado por fin de tantos madres. Y aquí tienes mi cariño, que ha curado por fin de tantos madres. Y aquí tienes mi cariño, que ha curado por fin de tantos madres. Y aquí está mi alma, allá tú, si no aprecias lo que vale. Lo que vale, lo que vale. Son tus cartas mi esperanza. Mis temores, mis temores, mi alegría, aunque sean tonterías. Escríbeme, escríbeme. Tu silencio me acongoja, me preocupa y predispone. Aunque sea con borrones, escríbeme, escríbeme. Me hacen más falta tus cartas que la misma vida mía. Lo mejor morir sería, si algún día me olvidara. Cuando llegan a mis manos, su lectura me conmueve. Aunque sean malas nuevas, escríbeme, escríbeme. Me hacen más falta tus cartas que la misma vida mía. Lo mejor morir sería, si algún día me olvidara. Cuando llegan a mis manos, su lectura me convuelve. Aunque sean malas nuevas, escríbeme, escríbeme, escríbeme. Y si algún día me olvidará. Cuérdeme, escríbeme, escríbeme. Y si aún así muestra, su lectura me convuelve. Cuérdeme, escríbeme, escríbeme. Escucha bien, no quiero que algún día Puedas decir que yo te sorprendí Como un ladrón que entró por tu ventana Para robarte la felicidad Voy a decirte la verdad es no Aunque comprendo que vas a sufrir Pero más vale que sepas ahora Lo que mañana te puedan decir En el amor suceden tantas cosas Que nos parecen sin explicación Como el otoño que desoja el árbol Mi amor por mí también se desojo Mírame bien y escucha de mis labios Cuatro palabras que son mi razón Ya no te quiero Ya no te quiero Mírame bien y adiós Mírame bien y escucha de mis labios Cuatro palabras que son mi razón Mírame bien y escucha de mis labios 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 No puedo verte triste porque me mata Mírame bien y escucha de mis labios 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 Si yo muero primero, es tu promesa, sobre el de mi cadáver dejar caer. Todo el llanto que brote de tu tristeza, y que todos se enteren de tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor, con toda el alma llena de sentimientos. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón, si tú mueres primero, yo te prometo. Escribiré la historia de nuestro amor, con toda el alma llena de sentimientos. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Que te acaricia el mar, la noche te besó, la luna se llevó, no sé qué cosas más. Que la noche me robe, si quieres, la luz de tus ojos. Que se lleve tu nombre cantando, la espuma del mar. Que en el viento se vaya el perfume, que deja tu aliento. Que se lleve la luna a tu sueño, si quieres soñar. Que se lleven el mar y la luna, la noche y el viento. Lo que quieran de aquello que nunca, será para mí. Pero todo lo que hace de ti, la mujer de mi sueño mejor. Sobre todo un poquito de amor, que sea para mí. Que se lleven el mar y la luna, la noche y el viento. Lo que quieran de aquello que nunca, será para mí. Pero todo lo que hace de ti, la mujer de mi sueño mejor. Sobre todo un poquito de amor, que sea para mí. Lo que hace de ti, la mujer de mi sueño mejor. Sao cuando te lleve tu amor, que sea para mí.